Podríamos decir bienvenidos a la segunda hora, pero todavía no arrancó, faltan segundos nada más. Así es, pero estén atentos porque en instantes nada más vamos a estar regalando un pack Ramallo Cremolati con cópitos de helado cremolati y sanguchitos de miga que son riquísimos. Están los triples tradicionales, la línea premium, los especiales, así que estén atentos porque cuando habilitemos el pack Ramallo Cremolati se va para tu casa. Qué buen invento el sanguchito de miga y el helado, ¿no? Qué gran invento, ¿eh? O sea, mirá que han hecho cosas buenas, pero el helado y el sanguchito de miga es una locura, ¿no? No, es muy rico. O sea, a mí me das un jamón y queso y te voy con los gustos clásicos, ¿eh? Dulce de leche, chocolate, crema americana y un zamballón como para hacerme el loco. Claro, y aparte me gusta el sanguchito de miga seco, ¿viste que ya con las puntitas para arriba? Mirá. Le das un poquitito. ¿A vos te gusta cuando se empieza a pansear? Cuando se empieza a pansear le meto un poquito de tostadora. Ah, y sale tostadito. Claro, y queso derretido y ahí le mandas. Ahora, qué buen invento la tostadora que justo calza el sanguchito de miga, ¿no? Totalmente. Entra justito. Justo. O sea, parece que está hecho para sanguches de miga, no para tostadas. Es verdad, es verdad, es verdad. Gran invento el sanguchito de miga. Lo que está mal hecho, y acá Miguel cambió el clima porque voy a hacer una denuncia. Y me hinché los huevos. Sí, no, no, estoy cansado. Pero denuncia... Voy a denunciar a dos, a un ser vivo y a un juego. El ser vivo se puede defender. ¿Y a un juego? No sé si se puede defender porque no habla, porque es una gata. Ah, estamos en problemas. Voy a Pinamar, viste que yo vivo en Pinamar. Ah, vos ya vivís en Pinamar. Numeral, respira Pinamar, vivo allá. Ah, vos sos de allá. Estoy allá. Voy, vengo, voy, vengo. Hizo re bien el PS. Excepto el kilometraje y la ruta, el resto, un gol. ¿Sabés que vos le hiciste bien? Te agradezco mucho. Mirá vos. Te agradezco mucho. ¿Y entonces? Allá tengo un problema. Tres de la mañana tengo una gata que no sabe maullar. Martita. Martita. Entonces empieza... Es como dormir con un sapo. No, pero eso no es un gato. Es un gato. Capaz tiene un problema en las cuerdas vocales. Podés ser respetuoso con la gata, se llama Martita. Pero capaz que es un gato mudo. Un fonaudiólogo. No, porque cuando quiere lo hace. Ya me tiene el tiempo. Cuando quiere te hace miau, como un gatito. Ah, bien. Pero cada tanto hace... Ah, ah. Ah, ah. Entonces yo todas las noches a las tres de la mañana... Ah, no te deja dormir. Me despierto porque es la hora que le gusta tomar aire. ¿Pero cómo hace? ¿Cómo hace? Ah, ah, ah. Da tiro por momentos, ¿no? Es raro eso. El otro día la vi con una pata arriba. Dije, ¿es un tiro o es un gato esto? Bueno. ¿Qué? No te deja dormir. Te despiertas de madrugada. O sea, estoy durmiendo cortado. Claro. Viste, el horario cortado. Te interrumpe el sueño allá a media madrugada. O sea, yo me duermo. Vos sabés que a mí me gusta dormir desnudo, Santiago. Totalmente desnudo. Lo sé. Lo bien que haces. Me voy poniendo como un bebé. Claro. Y cuando estoy en esa posición fetal escucho, ah, ah, ah. Y digo, ah, puta. Bueno. Y empezamos. De repente se escucha, cortá todo, Miguel. Se escucha en silencio mi esposa que dice, ¿la escuchaste? Y después se escucha, estás despierto. Y ahí empiezo a carajear, como diciendo, sí, la escuché y estoy despierto. Bueno. Vengo a Buenos Aires. Sí. Dije, son, es mi noche de viernes y mi noche sábado para dormir en paz y en el ah, ah. Y ahí voy contra un juego. Sí. El fucking metegol. ¿Quién inventó el metegol de ese de lata que cuando entra la pelotiza hace, pla, pla, pla? No sé, pero debe ser argentino el metegol. Tengo un grupo de pendejos. Sí. Con todo respeto al grupo. Frente de mi casa. Sí. Que ahora les gusta jugar a las 3 de la mañana, parece que a la misma hora de Martita. Claro. Al metegol. Cada vez que hacía, pla, era gol. Claro. Cada vez que era gol, gritaban. Claro. Y festejaban y festejaban. Sí. Te juro que anoche me levanté y dije, ¿con qué les revoleo? Me pareció un poco fuerte. Un huevo desde altura puede ser como una bala. No lo hice. Sí. Pero digo, ¿está bien jugar al metegol en la terraza a las 3 de la mañana si el metegol hace ruido y gritan el gol? Y lo que pasa es que es lindo el metegol. Me lo pregunto. Es lindo el metegol. Pero no a las 3 de la mañana, en una terraza. Y pero te juntás con a mí. Paremos de jugar al metegol por dos años. Y que Martita deje de romper los quinotos toda la madrugada. Martita tiene un problema, lo tenés que averiguar, la tenés que llevar al veterinario. La gente del otro lado, que tiene gato y que tiene metegol. No, pero tiene gato. Saben de lo que hablo. Pero ningún gato que haga A, A, A. El gato hace miau, no hace A, A, A. Ojo, pará. A lo mejor hay gente del otro lado que tiene un gato como Martita, que es de A. Yo nunca escuché un gato. Yo es la primera vez que lo escucho. Nunca escuché. ¿Mi gata tiene su cortina? Claro. ¿Te acordás del lobisón del oeste? El lobisón del oeste. Estoy con ese quilombo. No, no, tenés quilombos serios. Y cuando tenemos quilombo serios los debatimos acá y lo abrimos a la gente, porque todo el mundo tiene un gato. ¿Quién no tuvo un gato? Pero el metegol es bueno. Y el metegol a mí me gustaba esta noche. Y desde anoche estoy en contra del metegol. Y los escucho, ponme la banco con la banana y con el metegol.